Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Yanet Arceo, en Grupo Fórmula. Bienvenidos a casa. Esto es La Mujer Actual. No, 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 esto no puede ser. ¿Qué pasó? No es cierto. No es La Mujer Actual. ¿Cómo no? Es el Ecoloco Actual. No, no, no. La Mugre Actual. No, 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 no. Perdóneme, perdóneme donde coloco. A ver, yo no conozco a ustedes desde hace muchos años, pero aquí para entrar se pide permiso. Se pide permiso. Pues ve y pide permiso. No, no, no. Yo te puedo dar el permiso que quieras. Usted debió pedir permiso para entrar al programa. Yo a usted lo conozco. Ah, sí, yo les digo ahorita que le den permiso. Yo le pido permiso para que entre usted. Con usted no se puede discutir. Ay, qué bonito se ríe. Bueno, ya quédese aquí. Vamos a platicar un rato, ¿no? A ver, pues platiquemos. A ver, es que yo... ¿Qué? Yo lo conozco a ustedes de 1975, si no me equivoco. Más o menos. Por ahí, por ahí. Horas más, horas menos. 79. 79. Bueno, cuando empezó todo esto de Odisea, burbujas. Bueno, yo estaba ahí en la XCW. Saludos a doña Silvia Roche con todo mi amor. Y bueno, uno de los personajes es don Ecoloco. Don Ecoloco, ¿eh? Yo sí, lo respeto mucho, pero yo no me junto con cualquier persona. No, pues por eso no se junta con todos los demás. Nada más conmigo. No, no, no. Usted vino aquí a juntarse conmigo, pero estamos lejitos porque usted huele feo. Bueno, bueno, pero de todas formas, eso llega hasta allá. El olor como sea. No, pues sí hace cuánto tiempo que no se bañara. Pero fíjese que yo sí entiendo que usted llegó a este planeta para ensuciarlo, para enmugrarlo, para matar lo bonito que es la naturaleza, la limpieza, el orden. Claro, sí. ¿Y usted por qué hace eso? Naturaleza negra, todo gris, todo pestoso. No, no, no. ¿Cómo va a oler a flores y a pino? ¿Será pinol? Óigame, óigame, óigame. Sí, sí, para limpiar. A ver, a ver, a ver, dígame una cosa. ¿Qué ha hecho durante tantos años que no lo he visto? Ah, hemos estado planeando. Cuca y yo hemos estado haciendo planes. Después de 45 años, me di cuenta que yo no pertenezco a esos burbujos. Hasta siento feo esos burbujos de caricatura. Por eso, te vengo a compartir, y para que seas la madrina de la separación, del divorcio con los burbujos. No, no me diga eso. Pero usted, ¿cómo va a brillar si está tan mugriento? Pues por eso, no se trata de brillar, se trata de enmugrecer, de obscurecer. No, no, no. Aquellos personajes, todos brillan con luz propia porque son los bienhechos los que nos llevan a viajar, a conocer. A ver, ¿a poco usted ya se cree estrellas solitarias? Ay, por supuesto, sí. Yo siempre viajo solo en mi mugremóvil, siempre obscureciendo y contaminando todo. ¡Qué feo es eso! Mire, yo estoy segura que estos problemas ambientales que traemos en estas últimas semanas, bueno, mucha gente que no ha podido ni sacar su coche porque está todo contaminado. ¿Usted tiene que ver en eso? Ay, claro que no. Solitos contaminan. Todavía lo prenden y lo regresan y lo sacan. Sí me lo llevo, no me lo llevo. Ya contaminó. Solito lo hizo. Yo los he visto. No, 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 no me diga. Pero si está toda... Sí, sí considero que la ciudad se ha puesto muy sucia y toda la República Mexicana hay lugares que están muy sucios. Y es usted el que ha hecho eso. Es usted el que ha hecho eso. ¡Ja, ja, ja! No solito. Todos han cooperado. Ay, después de ver todo lo que hacíamos en los shows y en los programas, aprendieron bien. Bien chiquitos que estábamos. No, pero ustedes... A ver, ¿es usted un villano o no? ¿Villano? ¿Villanos aquellos? Yo soy el héroe. Yo soy el que trae todo lo hermoso a este planeta. A ver, hágame lista de lo hermoso. ¿Ah, cómo qué? ¿Qué? Nubes negras, lluvia ácida, cucarachas, piojos, chinches, pulgas, aceite derramado. Todo eso es hermoso. Detergentes que hacen que se vea de color esto del agua. Los mares están completamente contaminados. ¿Y a poco no se ven bonitos? No se ven bonitos. Los delfines brincan y hacen espuma. ¡Oh! ¿Eh? Por todas las porquerías que usted ha enseñado a mucha gente a tirar al mar. Ah, no. Solitos los tiran. Ellos aprendieron y dicen, ay, lo he hecho. Ay, sí, qué buen maestro, ¿no? Qué buen maestro. Un pez lo guarda, la tortuga también. Lo guarda, se muere el pobre animalito por estar comiendo. ¿Por viejitos? No, 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 eco, loco. A ver, ¿qué no tiene conciencia? ¿Con quién? Conciencia, como Pinocho. ¿Usted conoce a Pinocho? Con, con, con. Pinocho tenía una conciencia que le decía. ¡Ah, sí, yo tengo a Cuca! Ahí está. Cuca aquí me habla y me dice. Que en mugre, que tire, que hagamos más cucarachitas para todos. No puede ser. Y aparte lo dice a veces hasta cantando. Ah, claro que sí, ¿no te gusta? A ver, ¿no? Me vas a negar que canto mejor que Elvis Presley. Pues la verdad es que no le llega a usted, pero ni a la mugre de las, de las uñas. No le llegaba a usted de los pies. ¿Ya viste? No, 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 no. ¿Ya viste? No, no, no. Pero, a ver, yo tengo por ahí unos videos guardados. Ajá. Quiero ver a Ecoloco cantando cuando dice mugre, basura y smog. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Córrela! Mugre, ra, basura, ra y smog. Ra, 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 yo les canto con amor. Mugre, ra, basura, ra y smog. Ra, 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 qué aroma, qué color. Vidrios, rotos, latas, chuecas, guardo en mi colección. Humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Mugre, ra, basura, ra y smog. No hay mejor combinación Pugre Basura Y smog Me fascinan como son A ver, a ver, Ecoloco Mire, esos videos están buenos Esos videos están buenos Sí me gustó ponerlo un ratito en el programa Pero nada más para que nos riamos un rato Pero no hagan lo que dice el Ecoloco Oiga, ¿por qué anda usted promulgando ahora Que quiere que los 29 de mayo, qué? Ah, no, ya están establecidos 29 de mayo Día mundial de la mugre, la basura y el smog Ra, ra, ra Pero qué le pasa, pero qué es eso ¿Cómo que qué es eso? Es el día mundial de la contaminación Le vamos a ganar a estos del medio ambiente Y ecologistas Guacala, guacala Esos le causan repulsión, ¿verdad? Ay, sí son horribles ¿Qué dirán estos señores que sí están por el lado correcto de la vía? ¿Qué dirán de usted? Primero van a decir que tú ya estás también de mi lado Porque mira ¿Qué es eso? Traigo la medalla de la aprobación del Ecoloco ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, ya, 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 ya Ya eres aprobada como fan del Ecoloco ¿Qué les parece? Fan oficial del Ecoloco Y así va a ser cuando... A ver, usted estuvo en las calles los días pasados Claro que sí ¿Qué andaba haciendo en las calles? Ah, pues estamos invitando a todos los mugrosos A que se unan a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Ecoloco oficial ¡Eso! ¡Ah! ¿Y así lo encontramos? Sí Y TikTok Ecoloco guión bajo oficial ¡Sí! Está feliz de la vida, ¿verdad? Ay, claro Claro, porque así ya van a estar más cerca de mí Vamos a contaminar visualmente Vamos a contaminar con todo el ruido que hay ahí ¿Y va a visitar escuelas? ¿Y va a ir a todos lados? Ay, por supuesto, a todos lados Yo voy a visitar todo lo que yo quiera Así como aquí en tu programa Y se metió, estaba yo empezando mi programa Y llega y se mete A ver, la sequía en México es un problema muy serio Claro, tiene que ser serio ¿Sí? Si no, ¿cómo vamos a secar con diversión? Pues no, para que lo tomen en serio Todo lo dejamos sequecito, bien serios, bien responsables ¿Cómo que se... ¿Y qué vamos a comer si se... Si esta sequía no puede seguir así? Qué bueno que preguntas Mira, justamente, te traigo... ¿Qué es eso? Ratitas, ¿eh? ¿Cómo ratitas? Ratitas Te traigo arañitas ¿Cómo que...? Podemos comer... En dulce No En tacha No Claro, en flan Míralas, qué ricas Pero qué cosas... No, no me deje nada de esas cosas Ahí te las dejo Oiga, oiga, coloco Para que las puedes, díganme Díganme la verdad ¿Qué? ¿Cómo fue su infancia? Tuvo que haber sido muy particular para que usted se convirtiera en lo que es Claro que sí Por supuesto que fue particular Me acuerdo Cuente, cuente, cuente Y lloro de la felicidad Mi papá me llevaba justamente a su trabajo como todo buen padre Él trabajaba en los camiones de basura Entonces me dejaba subir Y me dejaba brincar Y me dejaba divertirme en la basura Y ahí encontraba yo mis mascotas ¿Y era muy divertido para usted eso? Claro que sí Porque aparte, desde el camión podía aventarlo a la gente Ay, qué horror Yo era como un Santa Claus Desde ahí les daba sus regalos a todos Qué horror O sea, su papá hacía el trabajo de barrer, de limpiar, de subir todo al camión de la basura Y que usted devolverlo a tirar No, 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 no Lo que ellos hacen es nada más guardarlos en un contenedor ambulante para seguirlo tirando No, 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 no Eso se va a un depósito Se lleva a un depósito a donde debe quedar toda la basura Ya no se tiene que volver a tirar Y de ese depósito vuelve a salir para volverlo a repartir ¿Cómo se va a quedar la gente así sin basura? No, se la guardamos y se la regresamos Más sucia Además, más sucia Sí, ya reciclada de suciedad Ah, por supuesto Hace cuánto que no se baña, oiga, en buena onda Es que de veras voy a estar mal Uy, 45 de los burbujos más 45 de... ¡Qué barbaridad! Yo creo que ya mucho Oiga, que de veras, su pelo es verdaderamente así como estropajoso Yo le dije a la estilista que me lo dejara igualito que a ti ¡Ah, no! Oiga, Ecoloco, me está usted faltando el respeto, ¿eh? No, porque al contrario O sea, que así lo traigo yo Tú a mí, si te lo lavas Amiguitos en casa, amiguitos en casa No dejen que le digan a la Janice esto Ahora sí sentí muy feo No Oiga, a ver, Ecoloco ¿Eh? ¿Qué sigue con usted? ¿Qué vamos a ver en los siguientes días para los que quieran ser de su club? Ah, pues vamos a estar visitando colonias, delegaciones, todas las calles Que lo sigan en sus redes sociales Para que me sigan exactamente, invitarlos, recuerden Facebook, Instagram, también el otro de la X Ahí, Ecoloco Oficial Y TikTok, Ecoloco-Oficial ¡Ay! Para que podamos hacer todos los trendings y esas cosas ensuciando y enmugrando ¡Que lo vaya bien! Gracias por venir, ¿eh? No, 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 que nos vaya mal Así debemos estar, que nos vaya mal ¡Ay, Dios mío! ¿Quién lo invitó? Adiós, Ecoloco Me voy al corte comercial y regresamos ¡Ay, qué cosa! Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx No, 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 no , no, 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 no. No, 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 sin, no, 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 no. Gracias por ver el video.